Colega, bienvenido a tu programa Mesa de Trabajo Y hoy vamos a ver los discos de Corte de Diamante de Fandeli Así que no te lo pierdas, solo aquí en tu programa Mesa de Trabajo Leonardo, bienvenido nuevamente, oye pues bueno, ya hemos tenido un montón de discos, pruebas Y hoy vamos a ver lo que son los discos de Corte de Diamante de Fandeli Exacto Presúmenlos un poquito, dime las bondades, virtudes, todo ¿no? Mira acá tenemos nuestro disco de Corte Top en venta de Diamante Este es el más conocido El más conocido Disco de Corte Ring Continuo Que también lo ubican como disco liso Cuestiones importantes, acá tenemos nuestra línea Echo Acá tenemos también nuestra línea Pro Aquí tienes dos versiones 804 y DI 810 Cuestiones importantes acerca de estos tipos de discos Acá tenemos, por ejemplo, un sentido de giro Hay que respetarlo siempre Siempre para todos los discos de Corte de Diamante También revisarlo aquí junto con la máquina También tenemos ese sentido de giro Oye, mira, ya no se ve la carcasa Ya se... pues ya está muy... No, no está grabado No, no está grabado Sí, pero no sé, a veces se maltrata O el uso ya no lo ves Bueno, siempre que hay que hacer Colocarlo con la etiqueta hacia arriba Y antes de tocar cualquier material Revisar el sentido de giro ¿Vale? Esas siempre son las recomendaciones Luego, además de la seguridad, la guarda Equipo de protección personal ¿Para qué es este tipo de disco? Para el acabado Donde necesitamos azulejo Mármol, vitro piso Todo ese tipo de materiales de vista Ok, todo lo que posees para una cocina Para el baño Para el baño Baño, piso Oficina El acabado bonito así El soclo que también Toda la orilla Ese es el ideal para Sí, que realmente muchas veces Es una pieza recortada Nada más de lo mismo No es un pedazo que te venden Especial de soclo, ¿no? No, no, exacto O incluso que tengas que hacer Un empalme con alguna pieza pequeña No sé, en alguna estructura En un pilar Y que ahí ya no empuena Completa la pieza Hay que cortarla Y esa hay que hacerlo con eso Ok Ahora pasando con nuestros discos De ring segmentado Nuestro segundo en venta Tenemos también la línea Eco De color naranja La línea profesional De color negro Y acá también Otra cuestión importante Aparte de lo que ya comentamos Hace rato Todos tienen el color verde Aquí, ¿para qué es esto? ¿Cómo identificamos? ¿Para qué es el color verde? Para materiales no ferrosos Piedra, concreto Todo lo que es, no sé La banqueta Hacer la reparación La entrada de tu garage Alguna entrada de Conexión de luz Es para cualquier tipo De compactación que exista Ya ves que le dicen Que hay cierto tipo de duras En el concreto Exactamente Entonces te puede ayudar En cualquiera de ellos Aquí, por ejemplo Tienes concreto Tienes un poco de piedra Con la mezcla de la arena Bueno, en fin Lugares, aclaro Donde no necesitas Acabado, ¿no? Discos de segmentado E incluso esto nos ayuda Estas ranuras de cada segmento Nos ayuda a remover Todos esos materiales Que van entrando al disco Y remueve todo ese tipo De material Y una pregunta Que también siempre nos hacen Oye, ¿le puedo yo colocar Un poquito de agua Para enfriarlo? Sin ningún problema Sin ningún problema Eso va a ser ideal Siempre va a ser Va a aumentar la vida útil E incluso también Va a evitar que la nube De polvo De polvo Digo, de todos modos Se hace, ¿verdad? Por la cantidad de corte que hace Pero si es este Fíjate, normalmente yo Lo que he visto mucho Es que a este tipo de discos Segmentados Que nos ponen los pulidores O de ciertas esviriladoras De 7 pulgadas No le echan agua Y lo que pasa Es que muchas veces Que estás cortando Y ves el chisperoteo Que saca chispa Del corte Y se calienta Obviamente Se terminan pandeando a veces Incluso, este Eso es lo más importante Que lo vayas haciendo De goteo Poco a poco Tampoco se trata De que le eches Todo en un Demasiada agua, ¿no? Al contrario Poco a poco Para que lo vaya Disipando el calor, ¿no? Y por último Tenemos Nuestro disco Turbo Que incluso También Todos tienen El sentido de giro La línea profesional El color verde Y si queremos Que se comporte Como Ring continuo Hay que hacerlo lento Para que estos materiales Que son un poco vidriosos No podamos Despostillarlos Aunque yo ocupe El disco ideal Con este Y lo hago rápido Lo va a despostillar Tiene un proceso Hay que tener Su técnica, ¿no? Sí, claro Si yo quiero Que se comporte Como este tipo de disco Yo lo que puedo hacer Es hacerlo rápido Para hacer La ranura Del corte En la conexión Eléctrica Que se yo, ¿no? O en la banqueta Hacer la rampa De entrada Del garage O hacer Alguna Colocada Con alguna planta Fuera de la casa Para poder Con una ecuación Hacer un corte Exactamente Con este tipo de disco Lo podemos hacer Y lo más importante También Todo este tipo de discos Adicional De lo que ya hemos visto Anteriormente Estos no disminuyen De diámetro No sé si recordarán Que en todos los anteriores Pues utilizas el abrasivo Se reduce de diámetro Se va acabando Este no Este no Estos discos Tienen en todo En la orilla El Ahora sí Que el filo O el poder De remoción Que es este de aquí Esto es únicamente Un alma de acero Y acá tenemos Todos nuestros diamantes ¿No? Que es realmente Lo que nos hace cortar Incluso No sé si Lo alcancen ahí A notar Acá tenemos Dos tonalidades De color Este es el alma de acero Todo esto de aquí Y todo esto es el diamante ¿No? Por la orilla Eso es realmente Nuestro poder De remoción ¿Vale? ¿Qué hacer cuando llegue A tener una muesca Ese tipo de De productos? Este tipo de discos Si es que se llega A pandear Este ya no Este no puedes A mayugar Algo Ya tienes que desecharlo Tienes que desecharlo Y sale uno nuevo Este Por ejemplo Si No sé Se cae un segmento También lo tienes que desechar Ya Por su vida útil Ya También Como nos damos cuenta Que ya se acabó Cuando todo esto Que tocamos aquí Con nuestro dedo Este es el diamante Estos puntitos que Que tocamos Se llegan a Ahora sí que desaparecen Ya casi no lo hay Ya Ahí se acabó la vida útil ¿No? Ok Perfecto Digo Y bueno Pues ahorita Es una breve presentación De este producto Esperemos te guste Y te haya gustado Gerardo Muchísimas gracias Muchas gracias No se pierdan de hacer videos Porque siguen las pruebas En los siguientes videos Así es de que Síguenos en tu canal Me deseo trabajo De la más grande Ferreteras Entre Monterrey Yo soy Zach Tellez Recuerda Dale click A la campanita Comparte este video Y nos vemos En los siguientes videos Porque vamos a estar Haciendo pruebas Ánimo Nos vemos Saludos